hola chicos y chicas hoy os voy a enseñar cómo he hecho una manta con cuadrados de distintos tamaños de ganchillo y bueno es un proyecto que empecé hace mucho tiempo que empecé hace más de cuatro meses pero con el verano el calor y todo eso pues el proyecto ha estado parado durante tres meses por lo menos y ahora pues lo he terminado y quería compartirlo con vosotros así que os voy a enseñar cómo lo he hecho he utilizado grandes de distintos tamaños dos ovillos de lana violeta una aguja de ganchillo tijeras y una aguja granela bueno primero pues nos enseño el primer gran y que hice que ya subí el vídeo para enseñaros cómo hacerlo entonces aquí nos voy a enseñar cómo lo hice puesto que puesto que ya lo enseñé os dejaré el link para poder verlo y alrededor veis lo que he hecho es hacerle a todos los granitos he hecho pues un borde violeta ha elegido este color para que sea como el fondo digamos de todos los cuadrados yo quería que tuvieran un fondo de un color distinto entonces con todos los cuadrados que he hecho como veis más grandes medianos pequeños luego los vamos a jugar un poco como un puzzle y los he ido poniendo entonces ahora os voy a enseñar para no para las expertas evidentemente pero para las que empezáis como yo las principiantas como cómo hacer para por ejemplo puedes rematar el hilo del centro que no sé si os lo enseñe ya pero bueno aquí os lo enseño otra vez con la aguja veis le dais unas vueltas en el centro por el revés cortáis y ya está y luego lo que he hecho como os decía es en todos los cuadrados he cogido lana violeta yo elegido este color y he hecho un borde con el punto enano creo que se llama pero no me hagáis mucho caso con los nombres de los puntos en la esquina donde veis la esquina del cuadrado he hecho cuatro puntos porque van dos para un lado y dos para otro luego lo comprenderéis mejor pero bueno es eso escoger una lana del color que elijáis y todo alrededor del cuadrado pues ir haciendo como un borde un borde que bueno yo lo he hecho con este punto pero podéis hacer el punto que queráis pero bueno yo he hecho un borde de este punto una vez que hemos hecho todo aquí veis va seguimos hasta el final cuando lleguemos al final en la esquina como os digo cuatro puntos porque irán dos para un lado y dos para otro cuando tengamos que coserlos y luego pues simplemente cerramos de esta manera cerramos cortamos el hilo lo pasamos por el centro tiramos y ya tenemos un cuadrado listo pues así vais a hacer muchos 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 yo he pasado muchas noches delante de la tele pues haciendo cuadraditos de distintos tamaños como veis y luego pues tenéis un sitio donde podáis ponerlo así y dejarlo así para luego coserlo pues lo ponéis y veis vais haciendo como un puzzle con los más grandes y más pequeños yo como no podía dejarlo ahí porque no estaban tres meses ahí no podía ser pues ha ido haciéndolo poco a poco entonces vais cosiendo como os digo vais cosiendo cuadrado con cuadrado lo vais poniendo si hacéis como yo y veis cuando habéis los cuatro puntos de la esquina como veis sirven para cuando los cosáis aquí veis cogemos dos de la esquina para este lado y los otros dos serán para el otro lado por ejemplo en este en el lado izquierdo cuando hagamos el borde pues utilizaremos los dos de la esquina los otros dos de la esquina entonces para coserlos simplemente cogido una aguja lanera lo he hecho de esta manera no he querido hacerlo con ganchillo tampoco unirlos con ganchillo porque me parecía más complicado y era ya bastante no complicado en realidad esto no es complicado es mucha paciencia y mucho tiempo para poder ir cosiendo poco a poco cuadradito con cuadradito como os digo si tenéis un sitio para ponerlo y dejarlo puesto hasta que lo pasáis pues lo ponéis sino pues así poco a poco veis yo he ido poniendo cuadrados y cuando me encontraba un hueco decía vamos a ver tengo muchos tamaños cual entra este pues este lo pongo aquí y vais eligiendo tamaños según los huecos que tengáis y bueno yo os digo lo he hecho así puesto no porque no podía dejar tres meses el patrón digamos de los cuadrados que había hecho encima de la mesa entonces pues bueno he optado por hacerlo de esta manera los hilos cosiendo pues veis cuando vayáis cosiendo cuadrado con cuadrado lo vais quiero decir el hilo que utilicéis en la horizontal no es el mismo que vais a utilizar en la vertical entonces pues vais cambiando si tenéis varias agujas pues ponéis varias agujas sino pues con la misma vais sacando el hilo y cogéis el hilo que sube a la vertical o que va a la horizontal pero bueno no tiene más misterio es como os digo coser espiguita con espiguita cada punto conjunto de un cuadrado con otro lo más penoso digamos es encontrar el cuadrado que va en cada hueco veis aquí por ejemplo el hilo se me ha quedado ahí pues en vez de coger otro hilo lo que voy a hacer es que éste lo voy a pasar de esta manera hacia la izquierda puesto que aquí es un cuadrado pequeñito puedo hacer esto y a partir de aquí ya puedo coser esta parte del cuadrado y ya luego lo vais viendo sobre la marcha según cada uno y una vez por ejemplo que hemos cosido este cuadradito pues ahora yo también he ido improvisando como os decía y sobre la marcha pues voy a ver cuál lo voy a poner por ejemplo puedo poner este y al lado poner uno más grande pero también igual queda mejor veis el grande al lado eso ya vais combinando y vais haciendo el puzzle como vosotras más os guste o también puedo poner dos veis vais cogiendo como tenéis de muchos tamaños pues podéis ir dirigiendo veis y os ponéis pues un mini patrón digamos de dos o tres cuadrados y a partir de ahí pues si os gusta seguís cosiendo cuando no tengáis el hilo pues cogéis otra hebra empezáis de cero y vais dejando el hilo cada vez y vais cambiando la aguja sabéis cogiendo la aguja y la vais cambiando de hilo según según por donde vayáis yo por ejemplo veis cuando ya tenemos mucho lo que he hecho es ponerlo encima para ir cosiendo este día tenía mucho tiempo para coser entonces me hecho un patrón más grande como veis primero voy a coser por ejemplo todo lo que es horizontal voy a coger el hilo y voy a ir así a la horizontal aunque esté más alto más pequeño pero bueno más alto más bajo y voy a llegar al final y luego los hilos que he dejado ahí en espera pues voy a ir cosiendo todo lo que es vertical y voy a ir avanzando más o menos línea por línea luego os quedan trocitos veis por ejemplo aquí os voy a enseñar cuando vais poniendo el puzzle os quedan trocitos que no podéis poner un cuadrado y yo por ejemplo aquí veis pues enganchado la aguja en en el granny en el cuadradito y he hecho pues una fila de de ganchillos voy a enseñar así para que lo veáis mejor veis por ejemplo cuando he puesto mi puzzle digamos este cuadradito no quería hacer un otro otro cuadrado de otro granny entonces lo que he hecho es un trocito veis del fondo de ese fondo que yo he elegido violeta y he hecho pues varias vueltas de esta de este color y para eso bebéis y así puedo rellenar el huequito este que no es que no que no puedo poner un cuadrado porque no me viene bien por ejemplo en este es otro cuadrado pues en este en vez de hacerlo vertical lo voy a hacer al horizontal entonces lo que voy a hacer o tenéis dos opciones como os decía es o coger directamente en los puntos del gran y que está cosido y a partir de ahí pues hacéis vuestras vueltas con el punto que queráis yo aquí he hecho con este punto bajo creo que es porque eso el punto enano porque es el más el más fácil digamos entonces he ido haciéndolo así pero podéis hacer el punto que queráis entonces la primera opción como os decía es cogerlo directamente en el gran y ir hasta el final pero aquí yo el problema que le veo a esto es que cuando llegas aquí tienes que dar la vuelta a toda la manta entonces cuando es al principio y tiene solamente unos cuantos cuadrados cosidos bien pero cuando ya es al final y hay muchos pues pesa demasiado y es un es un rollo hacer esto entonces yo lo que he decidido es que todos los trocitos estos que voy a hacer pues los voy a hacer aparte entonces he contado los puntos aquí hay ocho por ejemplo en este hueco tengo ocho puntos pues simplemente lo que voy a hacer es hacerme un cuadrado un rectángulo de ocho puntos entonces he montado ocho cadenetas siempre con mi lana de fondo en este caso es la violeta he montado como os decía ocho cadenetas ahí están y una vez que tengo las ocho voy a hacer una más para subir vale para subir una fila digamos y voy a venir por estas cadenetas voy a ir hacia la izquierda tejiendo siempre como yo siempre con este punto como os he dicho pero podéis hacer el punto en otros he hecho un punto más grande el punto alto el punto medio el punto que queráis no importa el punto que queráis volvéis los ocho puntos hacia atrás y al llegar allí pues le damos la vuelta hacemos otra cadeneta para subir una fila más y volvemos y vamos a hacer otra fila y así pues vamos a ir tejiendo estos ocho puntos he ido tejiendo los hasta que he llegado a la altura que necesitaba veis porque aquí son tres vueltas pues las tres vueltas me he parado y ya lo tengo veis luego sólo me queda ponerlo y coserlo alrededor como si fuera un cuadrado y ya está ahora veis aquí por ejemplo voy a hacer el borde de la manta entonces he cogido me he cogido dos veis de la esquina los dos puntos de este lado y a partir de ahí pues he hecho un borde con el mismo punto enano todo alrededor de la manta para darle como más fuerza porque yo pienso que el punto enano le das como le da como un acabado más fuerte digamos a todo y lo deja como más unido entonces he hecho este punto todo alrededor de la manta ahí he ido cogiendo todas las hebras de los gran y cuando he ido cosiendo los que me quedaban y veis se queda como más fuerte como más unido y luego lo que he hecho es hacer tres vueltas más con otro color bueno he tenido un fallo técnico no lo puedo enseñar pero es el punto alto y veis aquí tenéis el punto bajo que he hecho uno de un color otro y el violeta y estas tres vueltas como os digo todo alrededor de la manta lo he hecho con el punto alto y al final he vuelto a hacer con el mismo color violeta que es con el color con el que ha acabado para que sea como el fondo de la de la manta pues he vuelto a hacer otro punto enano todo alrededor para que esté más sujeto como os digo yo pienso que así está más sujeto más fuerte lo vais a ver aquí os voy a enseñar no sé si lo apreciáis pero veis cuando te dejáis el punto alto está como más suelto y con el punto enano pues para mí se queda como más fuerte y bueno pues eso lo he hecho a todo alrededor y bueno y poco más como os decía es mucha paciencia mucho tiempo como veis en las vueltas que he hecho alrededor con rosa o con verde o con negro es el punto alto es el mismo punto que hemos hecho para los gran y entonces aunque no lo enseño aquí porque ya os digo tenía un fallo técnico con el gran y sabéis cómo es para que las principiantes y bueno pues pues me gusta mucho el resultado tengo que decirlo porque no quería algo regular y me gustan las cosas irregulares y un poco mal hechas digamos que parecen mal hechas y que no están todo cuadrado todo bien hecho perfecto quiero decir perfecto en el diseño entonces pues este me gusta porque son cuadrados de distinto tamaño y eso le da un toque para mí pues que me gusta muy chulo entonces bueno podéis hacerlo también con cuadrados todos iguales pero bueno yo lo veía más más simple digamos con los cuadrados todos iguales he querido hacer algo más más original para ver cómo se hace el gran y podéis pinchar en la tarjeta que está arriba a la derecha de la pantalla la y pequeñita en el círculo blanco para que no lo sepa y bueno y yo pues espero que os guste que os suscribáis si os gusta y os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto adiós